No, pone una vida a los canchinos crónicos Ah, no, a los cómicos crónicos Las almenadas arden Cómicos Crónicos presenta Juan Cón de Filio El Rojo Han Responderá El único programa Adonamos donde necesitamos carreteras Cuyo fin no justifica que estén los medios ¡Ah, coge, chichatos! ¿Qué hacen ellos? La Berrea 89 Yo, bienvenidos, berreicos y berreicas ¡Feliz Día del Orgullo Friki! ¡Olé! ¡Olé! ¡Happy Berry! ¡Orgullo Friki! ¡Orgullo Friki! Madre mía, debería irme una grada de animación De un equipo extremeño Que lo necesitan, que están todos ahí un poco buenos Es la una y siete y cuarto pasadas de la tarde Y comenzamos este programa En el que vamos a hablar de El caso Huawei ¡Olé de verdad! ¡Hua, güey! Sí, amigos, y es que llevamos cuatro temporadas Dedicándole un especial al Día del Orgullo Friki Pero esta vez Que coincidimos en día de emisión Con la celebración del propio día Hemos pensado que hay más frikis Simplemente que que este programa se esté emitiendo Ah, sí, sí, sí Claro, es que no hay más Friquismo supremo Exacto Esto de los días es el Día del Orgullo Friki Efectivamente Porque si hubiéramos hecho algo especial Sería como darle la vuelta innecesaria a la tuerca Que luego zafa el tornillo Y luego aquello No hay quien lo saque Tienes que usar un destornillado de presión De todo Bueno, en fin, una cosa muy rara ¿Cuántas cosas hemos hecho el Día del Orgullo Friki? Hemos ido a una tienda de videojuegos Hemos hecho una conexión en directo con Aranda En vídeos, ¿acordáis? Que allí en tributos En tributos Aranda De reportero Aranda, ¿eh? Ojo, cuidado Hemos tenido a Dayos Cris aquí Dándonos lecciones de lo que él suele hacer siempre Dar lecciones a la gente ¿Qué más? El programa especial en el alcohol milenario Se ha notado amor El programa especial en el alcohol milenario Que hicimos también, ¿no? No, eso fue el inicio de la Summer Edition Ah, bueno, da igual Pues como es muy friki Si yo no me acuerdo el programa que hicimos la semana pasada Toma, toma, toma alante Bueno, hoy vamos a hablar del caso Huawei Como bien ha dicho Vamos a hablar de ese caso Huawei Vamos a examinar cuál es la situación actual de Huawei Tras el veto comercial estadounidense Además, analizaremos la realidad de los sistemas operativos En los dispositivos móviles Y elucubraremos sobre el futuro de Huawei en este aspecto Te contamos por qué es tan importante el 5G para... El 5G para Huawei Y para el mundo Y analizamos cómo funciona Android ahora y en su historia Y cómo Google emite o no, según el estime oportuno Un certificado para poder instalar su paquete de actualizaciones Y aplicaciones Y por último ponemos el ojo en Rusia Y en cómo ha testado su propio internet aislacionista Creía que venía antisocialista Y he dicho, coño, pero qué es Todo podría ser Pero por qué ha sido un sistema antisocialista, tío En Rusia son muy raros Bueno, hoy más que nunca tenemos nuestra emisión en directo en la radio Nuestra emisión en directo en vídeo en YouTube Y estamos pendientes de nuestras redes sociales siempre Así que podéis seguir contestando a la pregunta que hemos hecho Pero además podéis preguntarnos cosas random sobre Huawei Y sobre todo lo que está pasando Que los expertos que nos hallamos hoy aquí Os contestaremos Y hablando de expertos Aquí tenemos a uno de los más grandes expertos de Extremadura Y divulgadores de tecnología ¡Mario de la Red de Mario! ¡Uuuu! ¡Olé! ¡Hola! Berricos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Olé, tú! Yo creo que estoy bien, ¿y tú? Ah, estupendo ¡Estupendo! 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 ¡Aquí venimos! ¡Qué bonito, eh! ¿Cuántas veces he estado aquí en...? Esta es la segunda La segunda, ¿no? Dos Ahí estoy viendo un derrape taponiano aquí, ¿eh? Hay como un... Sí, sí Y además hay una mutación genética idéntica Bueno, en fin, esas cosas Ya que la aprecie la gente en los vídeos Que la aprecie la gente Eh... ¡Daniel M. Lortó! Bienvenido ¿Cómo me llamo Ralph? Yo también Échate, pégate a Mario Gústate pegarte a Mario Hola, hola Tú... Aprovechate que es un youtuber muy conocido y tal Luego la gente te verá y dirá ¡Uuuu! ¡Qué envidia! No toques, no toques No toques, es como seda Mario, no toques Y es grande, ¿eh? Sí, no toques Mira qué manos tiene Mira qué manos tiene Mira qué manos tiene Tengo cosas raras con las manos también ¡No, no, no! Tenéis que ver el vídeo Para ver lo que ha hecho Tenéis que ver el vídeo Eh... Amigo Alberto Palio Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días Aquí estamos ¿Podría decirse que es una de tus últimas colaboraciones corpóreas en el programa? Con violín Música de violín Volveré como un fantasma de la fuerza o quizá en otro cuerpo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué grande! ¿Cómo vamos de tiempo? Mal como si... Juan Mavaca, bienvenido ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Hoy nos trae friki guateque, ¿verdad? Hoy no Hoy nos vamos a poner más serios ¿O no? ¿O no? No, serios no Simplemente no hay friki guateque Ya está Ya está ¿Qué tal? Es que tú eres otro experto más en todo el tema de aplicaciones móviles y cosas de esas Sí, yo salía en la enciclopedia Larousse Sí, sí Ya en la Larousse ¿En qué tomo? En el... Es que eran el tres palitos El tres Maravilloso Bueno, pues hoy como tenemos mucho de lo que hablar Hemos montado un circo y nos han crecido los enanos Sí, sí, totalmente Tengo que decírtelo ahora antes de que sea más tarde Sí, sí O sea, ya... Esto está desmadrado Sí Después de cuatro temporadas ¡Cambio de cola para la pobre! ¡Cambio de cola! Bueno, como tenemos mucho de lo que hablar y nos gusta perder el tiempo Hoy vamos a empezar el programa ¡A Cholón! ¡A Cholón! Estás escuchando La Perrea 89 En Canal Extremadura Radio La guerra comercial entre Estados Unidos y China Nos ha traído esta semana un nuevo capítulo centrado en las comunicaciones Una de las noticias probablemente más relevantes en lo que llevamos de año Una batalla que afecta de lleno a todos los clientes de Huawei en todo el mundo Incluido España, donde, ojo, cuidado, ya es el fabricante que más móviles vende Aunque muchos podéis pensar que Huawei llegó hace poco Os aclaramos que es una empresa fundada hace 32 años, en 1987 Y que desde entonces ha estado trabajando con los más grandes operadores de telecomunicaciones del mundo Around the world De hecho cuenta con grandes centros de I más D, Fer, en Suecia, Ecuador, Irlanda, México, India, Rusia Y sí, amigos, Estados Unidos Y a Ceuchal Lo más probable es que los primeros aparatos que conocieras de Huawei fueran los routers Pues antes de impactar de lleno en el mercado de la telefonía móvil En España era común ver el logotipo de esta empresa en el router con el que te conectabas a Internet Este logotipito de esta hoja así abierta Y es que lo mejor para entender qué está pasando con esta compañía es echar la vista atrás Pues no es la primera vez que Huawei batalla con Estados Unidos o al menos con una empresa estadounidense Exacto, porque en 2003 Cisco demandó a Huawei por la copia ilegal de la propiedad intelectual de Cisco La demanda acusa a Huawei de haber copiado ilegalmente y apropiarse indebidamente del software iOS de Cisco Infringiendo numerosas patentes de Cisco Finalmente Cisco retiró la demanda y posteriormente Huawei acordó la modificación de algunos de sus productos Y fue quizás en octubre de 2012 cuando todo empezó a torcerse Huawei aún no era el gigante que es ahora Pero el gobierno identificó por primera vez a la empresa como una amenaza La investigación hacía especial hincapié en sus equipos para empresas Ya que gracias a ellos tendrían en su mano información delicada Que podían enviar al gobierno chino, un enorme apoyo de la compañía Y con todo esto creciendo y nada demostrado Lo que faltaba en esta ecuación era el señor Donald Trump En 2018 el gobierno de los United States of America Apoyado por las instituciones como el FBI o the CIA Empezaba a boicotear a Huawei a cara descubierta, a cara perro Sí, 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 pidieron a sus aliados que dejasen de comprar los equipos de la marca Recomendaron a sus ciudadanos que no usaran esos dispositivos Y además Trump, por otro lado, bloqueó la compra de Qualcomm Una empresa americana por parte de Broadcom Una empresa con sede en Singapur ¿Para qué? Para intentarles a los chinos del terreno de las conexiones Uy, me he hecho un gapo muy fuerte De las conexiones 5G Y de aquellos lodos, estos barros Tras el veto que Trump lanzó públicamente El lunes despertamos con la noticia de que Google Google, perdón Sería la primera empresa que dejaría de tener relaciones comerciales con Huawei Si Google, propietaria de los sistemas operativos y paquetes de apps Que usa Huawei en casi todo el mundo Esa misma empresa Sí, 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 sí Hoy vamos a analizar esta situación e intentar predecir qué pasará Si tienes dudas con todo esto, no te enteras de nada Quédate, porque es posible que acabemos dando algunas claves ¿O no? ¿O no? Esto es la berrea Antes me reía Que lo toque aclarado Porque antes Alberto ha hecho una cruzada de piernas justo en el cambio de música Y le ha dado volumen a mis cascos a reventar ¿Con qué le ha dado volumen? ¿Por qué estás asustado? Porque estaba tan tranquilo así Y esto Y estás seguro que ha sido con un cambio de pierna No conocíamos esas habilidades de Alberto Sí, sí, ha sido al cruzar la pierna Lo que vais a perder Lo que vamos a perder Bueno, es importante entender cómo Google está detrás del sistema operativo móvil más extendido del mundo Y para entender cómo eso afectará a nuestros dispositivos Huawei Y para explicarnos esto, requete bien Tenemos aquí al señor Don Mario De la red de Mario Que primero nos va a poner un poco en antecedentes con Android ¿No es así, querido amigo? Efectivamente, Wander Ahí estamos Sistema operativo Mobris Desarrollado por Google En el año 2005 Me estoy tan nervioso y todo Estoy viendo aquí No te pongo bien Es diferente Está bien esto, Mario Es verdad, es verdad Bueno, todo esto empezó en el año 2003 realmente con la empresa Android INC Que la llevaba Andy Rubin, Rick Miner, Nick Sears y Chris White Un montón de gente Un montón de gente, sí Un nombre raro En el año 2005 vino Google y dijo Y dijo, os la compro Ahí, a Tocateja Y la compró Y empezó ahí a desarrollar 50 millones Igual un poquito más, eh Y empezó ahí a desarrollar ya, digamos, el sistema operativo Android Tal y como lo conocemos Poquito a poco fue presentando diferentes versiones La primera versión se presentó en el año 2007 Oye, un segundo Antes de meternos en las versiones Te hago una pregunta Acláranos un poquito Porque sí que es verdad que Google compra Es Android, ¿no? Pero Android tiene una parte de su código Que es de código abierto Sí Acláranos un poco eso para que lo entendamos La base de Android, digamos, que es libre Es código abierto o abrido Y lo tienes que decirlo siempre Sí, sí, no Tú estás aquí en tu salsa Es abierta Y de hecho hay una versión Que es la AOSP Android Open Source Project Y esa parte es totalmente abierta Cualquier fabricante la puede utilizar Y de hecho en verdad cualquiera puede verla Porque se libera Cada vez que sale una nueva versión Se libera todo el código ese Y está disponible Hombre, no te vas a enterar de nada Ni te va a servir para nada Pero ahí lo tienes Si lo quieres Si eres programador Bueno, sí, entiéndeme Para el usuario final ¿Cómo las distribuciones de Linux? Claro, están ahí Efectivamente Lo único que los fabricantes Deben llegar a acuerdos Para poder instalarle Las aplicaciones de Google Y bueno, que un poquito más adelante Lo comentaré Ajá Conclusión Yo podría tener una empresa Que fabrica teléfonos Instalarle eso Que me da Android Que es totalmente libre Pero claro Encima de eso Necesitas más cosas No solo de eso vive tu móvil Tendrías un sistema Puedes abrir y cerrar cosas Pero nada más Eso es Tendrías un sistema operativo Funcional Pero realmente El fuerte de Android Son las aplicaciones Y eso te lo da Google Con su tienda de aplicaciones Exactamente Que es donde más hay Luego sí que es cierto Que hay otras tiendas paralelas Y puedes instalar Otras aplicaciones Y tal Pero bueno Google manda Hay que charrear un poco más Google manda Ha habido muchas versiones De Android Desde que existe Varias De hecho Bueno, de la 1.0 A la 9.0 Que tenemos ahora La que estamos ahora Empezó todo esto En el año 2007 Que fue la primera versión Que no llevaba nombre Porque todas las versiones De Android Van acompañadas Del nombre de un postre Pero la 1.0 No Simplemente se llamaba Android 1.0 Y ya está Y se presentó En el año 2007 La 1.5 Sí Ya se llamaba Cupcake El cupcake Que esos son El cupcake La magdalena De toda la vida De España Mira Ya basta de eso ¿Vale? Porque la magdalena Es una cosa Que está hecha De forma diferente A como se hace un cupcake Y si no lo sabes bien Dani Infórmate ¿Vale? Infórmate Porque no Ya está De verdad Y eso Y los muffins Son otra cosa Pero las magdalenas Son una cosa Y los cupcakes Son otra No nos hagamos Más los guay Dile eso a tu abuela Dile eso a tu abuela ¿Verdad? Los muffins Pues sí Mi abuela me dirá Pruébalo con una buena magdalena No un cupcake Los muffins Sí que se parecen más Pues a lo mejor Sí, sí Pero que hay diferencias De verdad Que hay diferencias Yo creo que no es una magdalena Yo creo que deberíamos cerrar Yo creo que deberíamos cerrar el tema Huawei Y decirle a la gente Oye Que se compre otros móviles Y hablar del tema de los cupcakes En serio Infórmate Dani Dale, dale Una magdalena En un colacadito Y después en el micro Es un poquito de gallitas por encima Y tiene una buena versión de Android Esa es la mejor versión de Android que hay Bueno, pues en el año 2009 Se liberó la versión 1.5 Cupcake Y ahí empezaba ya la tradición De nombrar todas las versiones Con nombres de postres Pasamos a la 1.6 La 1.6 La Donut Todo esto fue en el año 2009 Añadía ya un cuadro de búsqueda rápida Se mejoraba la tienda de aplicaciones Que se llamaba antiguamente Android Market No como la conocemos ahora Play Store Y bueno, ya empieza ahí La explosión de resoluciones de pantalla Ya sabéis que muchos dispositivos Mobris Pues que tiene Pues este 16 novenos No sé cuántos tal Bueno, pues ahí empieza la Explosión de resoluciones Y Android se adapta a todo lo que puede En el año también 2009 La versión 2.0 llega en octubre Y esta se llama Escler Escler Que el postre es un pepito Un pepito de toda la vida Un pepito relleno riquísimo De cremita De crema de chocolate De las dos maneras En esa versión ya incorporaron Los live wallpapers Estos fondos que se mueven así Fondos de citorio Y como con vídeos Y hace cosas así Bueno, maravilloso Android 2.2 Froyo Froyo Que muchas veces Ay, que no me va mal la conexión Como a mí Desde aquí pido fibra óptica En los pueblos Por favor El froyo es un helado Estos con sirope por encima Y todo eso Eso sí que lo buscas Eso sí que busca Y los black keys son magdalenas Ya está A fin Bueno Vale, sí que eso es muy bien La zona esta de Para comer Sí, porque yo por ejemplo Que no tengo buena conexión a internet Muchas veces me he visto Subiendo vídeos con el 4G Gracias a esta funcionalidad De Android Que ya viene desde la 2.2 Fíjate 2.3 Gingerbread Esto ya fue El 6 de diciembre de 2010 Pan de jengibre Aquí ya incorpora Una API para videojuegos Para que los desarrolladores Bueno, pues hagan sus videojuegos Y demás Y el soporte para NFC Que ahora ya es como un estándar Y bueno, aquí empezó Oye, pues ya lleva unos años Hasta que se ha empezado A aprovechar el NFC Madre mía Madre mía Que todos teníamos esa N ahí Desde hace un montón de años Y decíamos ¿Pero esto qué es? Para hacer el tontería Ahora es cuando se está empezando a usar Mario, en este programa Te estimamos mucho Te queremos mucho Nuestra relación contigo es preciosa Pero tú has hecho 6 páginas de guión Solo para la introducción de Android Y tenemos un tiempo limitado En la radio pública Bueno, tan solo voy a comentar Que la 3.0 Solamente se lanzó para tablets Y luego a partir de la 4 Pues ya empieza la mejoría de Android Cambian la interfaz Incorporan el Material Design Que eso ya creo que fue en la Lollipop Y bueno, ya poco a poco Han ido incorporando Muchísimas mejoras Que claro, desde ese año 2005 hasta la actualidad Pues ahora tenemos Un Android maravilloso Y te voy a decir una cosa Y además pasamos De tener un Android Que era una tortura De sistema operativo Realmente lo era Y le gustaba mucho A los que querían Cacharrear con sus teléfonos Pero no al resto de usuarios Al usuario final Es un sistema operativo Confuso Lleno de cosas raras Le ganaba por goleada Evidentemente porque estaba Y ahora por fin Desde hace un No mucho tampoco 3-4 años Las cosas están más equiparadas En ese sentido Y Android es mucho más agradable Y tal, tal Que es gracias a todas esas cosas Claro, Google también Se ha puesto serio Con el tema de Material Design Para que sigan todas Unas pautas De diseño a las aplicaciones Y demás Eso se mantiene No, no, está bien Así que estamos en la 9.0 ahora Esa es la que tenemos entre manos Digamos que Google y Android Tienen la 9.0 Que ha salido Ahora que te llegue o no Te llegue amigo mío A tu móvil Eso ya es diferente Creo que de aquí Está bastante seguro Que le va a llegar a Juan Porque tu móvil es muy nuevo Pero el resto me pasa a mí Bueno, tú evidentemente Dani A no ser que de repente Te compres un Android Y sea un Huawei Te hago esa propuesta Píllate un Huawei Hombre, ahora La verdad es que a nivel precio Es lo mejor que puedes hacer Claro, claro Píllate un Huawei Es como comprarse ahora Un 10 solo un gasolina O sea No, es que en Madrid no me dejan Pues yo no voy a ir a Madrid A mí me dejan ahí en paz A ver, yo me compro un gasolina Y contamino a reventar Venga ahí Eh, amigo Mario Eh, cuál ¿Qué pasa con Google Y con la relación que tiene Con Android Y con los fabricantes? Cuéntanos Es que los fabricantes Tienen que echar muchos papeles Para poder Para poder solicitar Digamos El certificado De Android Y que puedan instalar Las aplicaciones de Google Digamos Yo he estado metido en internet He dicho Yo soy un fabricante Sí ¿Qué pasos tengo que seguir? A ver Me he puesto a buscar A lo loco Y por lo visto Google obliga a los fabricantes A seguir una serie de reglas Definidas En el documento De definición de compatibilidad Llamado en inglés CDD Y también tiene que pasar Una serie de pruebas De compatibilidad Son dos cosillas Que tienen que cumplir De momento Para poder instalar Esas aplicaciones Llamadas GAPS GAPS No GAPS GAPS No GAPS El que he echado yo antes Mi propio GAPS Bueno el documento De definición de compatibilidad Según la web De Google Son las reglas Que tienen que ser consideradas Para ser compatibles Con Android Las implementaciones De los dispositivos Deben cumplir Con los requisitos Presentados En esta definición De compatibilidad Y te dan Hay una lista De PDF También en formato HTML Que es agradecer Si no te lo quieres descargar Con todas las cosas Que tienen que cumplir Cada dispositivo Con cada versión de Android Para la 9.0 Esta Para la 8.0 Y así Y después Tienen que pasar Las pruebas de compatibilidad Que esto es un software Que te descarga Le haces unas pruebas Unitarias al dispositivo Son pequeñas pruebas Para comprobar Que todo está bien Y si pasas ese test Pues ya lleva dos puntos Queda el tercero La certificación Play Protect Esta certificación Bueno pues también Es para que Digamos Se garantiza Que el dispositivo Es seguro Que las aplicaciones Google te asegura Que las aplicaciones Son seguras Y Bueno Que no están volando Software maliciosos Ni aplicaciones Todo eso claro A través de la Play Store De la Google Play Eso es Los dispositivos Que están certificados Tienen que cumplir dos cosas Que incluyen aplicaciones Que son propiedad de Google Con licencia Que no puede meter El fabricante ahí Cualquier cosilla Y que han superado Las pruebas de compatibilidad De Android Lo que he comentado antes Si cumples con todo eso Tienes tu dispositivo ahí Certificado Por Google Fully certified Eso es Y de hecho lo podéis comprobar Si os metéis en la Play Store Le dais ajustes y demás Ahí aparece abajo del todo Acerca de Certificado ¿No? Certificado por Google Y claro Todas estas son las cosas Que se le van a negar A Huawei Eso es Sí Porque Si le quitan ese soporte No tienen esa certificación Entonces Pues se tiene que buscar la vida Ahora Huawei Había leído Ayer De hecho leí una noticia Que se había liado No sé si me estoy metiendo En el terreno De los compañeros Si no se va a tirar En duelo contigo Vale Yo quiero que nos peleen Lea cuchillo Muy fuerte Muy fuerte Que se había liado Con Apetoide Que es la tienda De aplicaciones portuguesa Sí Apetoide Apetoide se llama Apetoide o Apetoide No sé cómo llamarlo Que son de Portugal Y es una tienda De aplicaciones paralela A la de Google Que no tiene ningún certificado Ni nada Pero bueno Tiene una biblioteca De aplicaciones Bastante amplia En realidad es que Hacer como una tienda De aplicaciones No es tan complicado El problema es que Ahí te va a entrar Cholón Te pueden colar Cualquier cosa Claro Te la pueden colar ahí Claro De hecho la propia Google Play Hasta hace unos años Era bastante y segura Bastante y segura Sí, sí, sí Ahora también Y luego evidentemente Las aplicaciones propias Y propietarias De Google De su propio sistema O sea De su propia creación Como puede ser YouTube Google Drive Etcétera, etcétera Google Chrome Tal Esas ¿Se pueden instalar? Se pueden instalar Porque hay Parte de la comunidad Luego las desarrolla Hay ROMs Cocinadas Que se llaman De Android Claro Vamos a hablar A ese usuario final Que se ha comprado Un Huawei Porque estaba bien de precio Que no va a meterle Una ROM cocinada Ni va a hacer nada de eso Él simplemente tiene Un Huawei Y ahora quiere saber Qué va a pasar Con sus aplicaciones O se va a comprar Un Huawei Dentro de X Si se lo va Si está en stock Ahora mismo Ese Mobris Que se va a comprar Pues no habría Ningún problema No pasa nada El problema vendría En los siguientes teléfonos Que lance Huawei Si se le niega La colaboración Con Google Que entonces probablemente Pues si han colaborado Con Apetoide Pues le venga Con esa tienda De aplicaciones Pero desde luego Con la de Google No vendría Que tranquilidad A los que tenéis Un Huawei Que vais a tener Actualizaciones de seguridad Que vuestras aplicaciones Van a funcionar Incluso si vais ahora A una tienda Y compráis el P30 Que está O el no sé qué O el tal Que todos esos móviles Están totalmente dentro Del cupo de móviles Lo único que no recibiréis Es una actualización mayor De la versión de Android Por ejemplo Que ha estado hablando Mario Pues la siguiente Que sería Android 10 Pues no la vais a recibir Seguramente No, no Android 9 O 9 Perdón Vamos a seguir Sí, Alberto Pallo Bueno Y si usar Android De la manera que ahora Lo usa Huawei Ya no va a ser posible En futuros dispositivos ¿Qué hará Huawei De ahora en adelante? Probablemente Buscar otro sistema operativo ¿No es así, Alberto Pallo? Pues Puede ser Puede ser Hay muchas posibilidades Bueno, muchas no Hay unas Un par de ellas Hay unas cuantas Así que Hay muchas Hay unas cuantas Bueno, son un par de ellas He dejado a mi novia Bueno, lo dejamos Lo mejor es pegarse un tiro Eso es cambiar la versión Efectivamente Continúa querido amigo Bueno, lo primero de todo Es que para hablar De lo que ha ocurrido Entre Google y Huawei Tenemos que hacer un poquito De retrospectiva Así que vamos a Con vuestro permiso Voy a tirar de berreoteca Sí Por decirlo de alguna manera Bueno, está claro Que actualmente El mundo de los sistemas operativos Presenta un claro Duopolio Que es iOS y Android No hay más vuelta de hoja O eres del robot O eres de la manzana O estás dentro del 89% Que ve el mundo en verde O perteneces al 11% De la cofradía de Cupertino O sea Bipartidismo a tope No hay nada más Me encanta Me encanta Ha quedado bonito Sí, maravilloso Bueno, el caso es que Esto no siempre ha sido así Ha habido un momento En el que había Un gran abanico de opciones Teníamos Symbian Blackberry OS Huevos Windows Phone De hecho en las televisiones LG Todavía está huevos Está huevos Mi sistema operativo Manda huevos Son huevos Pero de verdad Qué nombre Bueno Firefox OS Y también teníamos Tizen de Samsung Que se queda un poquito ahí En el limbo Yo creo que esa gente Todavía está por detrás Haciéndolo En fin Que si nos remontamos Más de 10 años En 2007-2008 Symbian Estaba omnipresente En todos los teléfonos móviles Del mercado Gracias a la penetración A la gran penetración Con perdón Que tenía Nokia entonces No, no, sin perdón Ya ha sonado muy sexy Ha sonado muy sexy Hay que recordar Ojo al dato Que Symbian Fue un producto creado En 1997 Gracias a la alianza De varios fabricantes De teléfonos móviles O sea Todos los importantes De finales de los 90 Nokia Sony Mobile Xiaomi Samsung Siemens Anima Ben Fujitsu Lenovo LG Motorola Mitsubishi Panasonic Sharp Vamos Que empresas de numerosos países Todos los peces gordos De la industria Se pusieron de acuerdo Para su desarrollo Que parece Nos parece una locura Pero es lo que pasó Además en 2008 Nokia adquirió Una parte mayoritaria Del sistema operativo Con la intención De convertirlo En código abierto Como Android Entonces era impensable Que un SEO Con una cuota de mercado Del 90% Así de la noche a la mañana Fuera a quedar desplazado Pero Es lo que pasó Es lo que pasó En un año y medio Android subió como la espuma Y primero se emprendió a Windows Luego a BlackBerry Luego a iOS Y más tarde a Symbian De hecho En algún momento Del año 2010 Android y Symbian Tenían más o menos Un 33% De cuota de mercado Cuidado Y el resto Pues ya lo sabemos La verdad es que El funcionamiento De las primeras versiones De Android Comparado con Symbian Es que no había color O sea Yo recuerdo tener Un Nokia Táctil Yo también me acuerdo De ese Nokia Y tener al lado Un HTC Con el sistema operativo Android Y no tenían Nada que ver De hecho Yo no sé si todavía Symbian por aquel entonces Utilizaba Java Para las aplicaciones Pero eran Algunas cosas Eran muy Del año de la tarara Creo que lanzaron una versión No sé si era Symbian B O algo así Que ya estaba un poquito Sí Un poquito más enfocado Yo creo que no supieron No supieron Enfrentar Lo que se les venía encima Bueno El caso es que Pues Symbian prácticamente Ha desaparecido el mapa No sé si quedara algún Posillo ahí En países emergentes Con gente que todavía Tenga teléfonos Viejos Y en fin Que bueno Yo creo que Todo esto Ha tenido mucho que ver Pues con todo lo que Ha hablado Mario Toda la evolución La fuerza de la tienda De aplicaciones Como la han ido mejorando Los acuerdos Con distintos fabricantes Potentes Recordamos que Google Durante mucho tiempo Hizo mucho foco En estar en colaboración Con las marcas Y en sacar teléfonos Muy potentes Siempre con las marcas Como Nexus Etcétera Y también pues obviamente La omnipresencia De todos los servicios Que tiene Google Yo creo que ha sido Un poco lo que ha conseguido Que Android Este ya Tenga ese casi monopolio Si no fuera por ellos De hecho Europa Le ha tirado las orejas Muchas veces a Google Precisamente Por ese monopolio Entre comillas Que hay en cuanto a Android Efectivamente De hecho en marzo Me voy al final del guion Luego vuelvo En marzo Ha habido una multa De 4.340 millones De euros Pues por abuso Básicamente Abuso de poder De Android Entonces bueno Ese dinero Pues se va a usar Para hacer carreteras Para poner alumbrados buenos Para la dependencia Para poner asfalto De calles Que ya estaban asfaltadas De las elecciones anteriores Pero que había que ponerlo Pues son cosas Que se hacen con las multas Que se le ponen a Google Efectivamente Para buscar nombres ricos De postre Efectivamente En el Android ese Android Serradura Android Serradura Molaría Android Serradura Sería maravilloso No se llaman macos Android Torrija Torrija Tío Android Arroz con leche ¿Para cuándo? No Torrija Bueno En los escenarios posibles Rápidamente ¿Qué puede pasar con esto? Pues yo he marcado Va bien de tiempo He marcado cuatro posibilidades ¿Vale? Pero bueno Hay algunas que son un poco Así Que solo se me han ocurrido A mí yo creo En fin La primera de ellas La primera de ellas Es la que sabemos Con certeza Y es que Huawei Va a impulsar Su propio sistema operativo Richard Yu Que es el CEO De la división de consumo De la marca Ha asegurado que el nuevo SEO propio Desarrollado por la compañía Tanto para smartphones Como para ordenadores portátiles Estaría listo para ser lanzado En China A finales de este año Y a Europa Y al resto de países Pues llegaría un poquito después Llegaría ya en 2020 Pero vamos Que según ellos Llevan ahí un tiempo ya Cocinando ese sistema operativo Y Están ahí en plan Que no pasa nada Que Muy bien Pero que Y el otro Y yo tengo la cara De un cheto ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Y tiene la voz un poco Así más hecha Donald Trump Y la voz hecha Bueno el caso es que El sistema operativo Huawei ya lleva Como decís Lleva un tiempo En un principio Se había conocido Como Project Z A nivel interno Y también se ha denominado Como Home Men Os Por parte de los medios Este sistema operativo Según ha confirmado You Vendría con la tienda De aplicaciones de Huawei App Gallery Ya incorporada No sabemos si al final Cuajará esto También como lo que comentaba Mario de Aptoide Habrá ahí De momento esa siempre La tienes ahí Me ha gustado más La traducción de Mario Me ha gustado más Aptoide Por cierto El otro día Se puede bajar como una APK O sea que si tenéis Un teléfono de otra marca Os lo podéis bajar perfectamente Yo me la bajé aquí En mi Xiaomi ¿Y qué tal? Y estuve enredando Pues no está mal Pero te funciona porque es chino también Claro El ecosistema De dentro de tu móvil Es chino Oye no digo nada Pero se llama Proyect Z No sé si os habéis dado cuenta El Proyecto es Hombre ¿Qué Z tú aquí ya? Yo no digo nada Lo mismo hay ahí Igual tienen una colaboración Claro Yo creo que uno de ellos Te imaginas Te imaginas que asesorados por Z Cogen el Android de Google Y le ponen una pegatina Claro Y dicen Este es otro Como Homer Cuando entro en el bar de Mo Con el bigotillo No sé qué No yo no soy Soy hombre de incógnito Hombre de incógnito Te imaginas que la guerra detrás No va contra China Sino contra Z realmente Porque está acojonado Madre mía Que cosa Para que veas que tú Podrías imaginar cosas locas Pero aquí se pueden generar Más locas Puede ser feos Si no sabéis De qué estamos hablando Amén de que sois unos malos Seguidores de este programa Pues buscar en YouTube Escándalo Z O Bellota Gay Z Móvil Y te va a salir un vídeo De nosotros O preguntar por las calles de Zafra Vamos con el segundo escenario Que podría ser Que todos los fabricantes chinos Se unan y lancen Su propio sistema operativo No es ninguna locura Teniendo en cuenta Que los productores mandarines Tienen más del 50% Está esperando un chiste Pero nadie lo ha hecho Más del 50% De la venta de smartphones Tenemos a Huawei Xiaomi Oppo Meizu Leeko Coolpad Y Lenovo Motorola Que es ahí Chino Americano En fin Podrían ponerse de acuerdo Y crear su propio sistema operativo Que no es una locura Porque ya Como hemos visto con Symbian Hubo un momento En el que varios fabricantes Se pusieron de acuerdo Y crearon uno Así que No sería escalollado De todas maneras En Pekín Esto ya se lo veía En venir Y de hecho llevan un tiempo Probando sistemas operativos propios Para reducir la dependencia Yankee De hecho Ahí va una lista de los proyectos Red Flag Linus Killing OS Que era hecho con los militares chinos Startos En 2009 Incluso Venga Startos aquí ya Vamos Startos toparados En 2009 Incluso la operadora local China Mobile Hizo una versión propia De Android Llamada Ofon Y en 2014 También se habló De un sistema llamado COS Que era China Operating System Pero Por si se han quedado Que parece que no son muy buenos Los nombres Yo voy a poneros Algunas propuestas Jode OS Chincha OS Morí OS Payas OS Pringa OS Y cómedme los web OS Que creo que es Bravo Bravo Alberto Gracias Gracias Luego me quedaré con parte de los royalties Pero bueno Y venga Muy rápido Los últimos dos escenarios Los dos últimos son ya Cosas tontunas Pues lo primero es Lo que nos contaba Chema De hoy Chema Por Dios Es que WeChat Que ya es una aplicación móvil Que se usa absolutamente para todo Pues Hagáis su especie de sistema operativo O incluso No haga falta Muy posiblemente Tú tengas Para esa aplicación WeChat Cuidado que es una de las empresas Más fuertes Económicamente del mundo Es que lleva la economía entera de un país Todos lo pagan a través de WeChat Es que cuidado porque está Ferrari Un par de O cuatro empresas más Fuertes No digo más ricas Y luego viene WeChat Que dice Es que tú piensas Que la mayoría de las aplicaciones que utilizas Facebook Alibaba Pagos por móvil Tal igual Ya está en WeChat O sea lo tiene ya todo Alibaba Alibaba y WeChat Llevan toda la economía de China Entera ¿Qué me dices? Sí Voy a hackear yo Alibaba ¿Y los 40 ladrones? No, esos no Solo Alibaba Estos están en América Y vamos ya con el último escenario El escenario número cuatro Que sería Qué bonito Imaginaos Repescar un sitio operativo ahí Un mundo sin abogados Que cogiera juego y diga Me lo voy a comprar Y le voy a dar una nueva vida Y lo vamos a petar Sería precioso Sería precioso Yo lo leía Nada probable Un 1% de probabilidad Pero Oye El último escenario O sea Que reine la paz y el amor Y Donald Trump diga Ay lo siento Que me he equivocado Disculpame Oye Porque que Google Tenga el control De todo Claro, claro Lo que tú dices Que no estaría mal Que ante este bloqueo Haya una reacción real Y que se mantenga en el tiempo Ya Sí No sería descabellado En fin, muchas gracias Alberto Payo Por toda la información buena de primera mano Y también por las tontunas Que tu guión siempre está plagado Y se agradece muchísimo en un programa como este Te vamos a echar de menos Pero no tanto Porque vas a seguir con nosotros Hasta que este programa muera Pondremos tu foto en el muro de los berreicos Porque te voy a matar con los berreicos caídos Me ahorraré en de su hora Me deberíamos hacer un muro de los berreicos caídos No lo tenemos de verdad Pero lo deberíamos hacer Y que suene de fondo Al final de temporada Al final de temporada Sacamos un vídeo como los joyas Y memoria En blanco y negro ahí Ahí con esa musiquina A los héroes berreitos Caídos Se emigraron a otro sitio Bueno Nos vamos con Juan Mavaca Que hoy no trae un friki guateque Pero trae otra cosita, amigos Ya hemos dicho al principio del programa Que una de las razones de esta guerra comercial Era sin duda el inminente 5G El 5G Pero ¿por qué está ahí? 5J también Pero ¿por qué es tan importante esta tecnología Johan Manuel Váquez? Bueno, voy a empezar diciendo Que investigando sobre Sobre este No sé qué ha pasado por aquí El Dani se... ¿Cómo se ha reído del Johan Manuel Váquez? Digo, es que pensaba que le teníamos que hacer boca a boca Es que Dani se lo escucha al programa El Dani se lo escucha al programa cuando viene a él Entonces, claro Hay cosas que le pillan de nuevo Bueno, como decía Investigando en esta sección Me di cuenta que Huawei En su informe de 2018 Ya tenía valorado como riesgo Las posibles leyes proteccionistas De otros países Como este Beto de... Este tío trabaja bien Este tío se informa Entonces Entonces Pues los de Huawei Y los chinos Que no son tontos A ver, es que normalmente trae músicas de mierda Pero es que cuando hay que pedirle cosas chulas Me gusta que aplaudamos cuando hace su trabajo Ya sabes Como Ha hecho tu trabajo bien Porque no obra religiosamente Claro que sí Bueno, pues eso Pero nos vamos a centrar en ¿Por qué tiene cierta importancia el 5G En esta guerra comercial y de seguridad Que hay entre Estados Unidos y China Gracias a Huawei? ¿Vale? Primero vamos a empezar diciendo que es el 5G Que ya lo hemos comentado alguna vez aquí en el programa No nos vamos a entender mucho Pero serían las redes móviles de quinta generación Ahora mismo estamos todos con el 4G ya Aunque ha tardado en llegar en algunos sitios Sí, sí, sí ¿Vale? Pero estas redes todavía no están estandarizadas Ya están funcionando en algunos sitios En algunos países Pero no están estandarizadas Y se comenzará a usar comúnmente Se supone que en 2020 Pero veremos a ver A nivel global Bueno Vale, las redes móviles han evolucionado Desde el 1G Que he sacado un pequeño esquemita O sea, el 1G permitía caminar y hablar El 2G Claro, porque antes estabas hablando Y te ponías a andar Y... Como que sea Sí, sí, pues La cobertura se iba al carajo El 2G ¿Vale? Que en lo que En la que Europa fue pionera Por cierto Permitía ya enviar mensajes de texto El 3G En la que Japón fue pionera Ofrecía ya internet Y el 4G Pioneros de Estados Unidos Que parece que quieren seguir Siendo pioneros en estas cosas Ya permitía transmitir Y bueno Esta tecnología Está desarrollado Se está desarrollando La tecnología 5G Para mejorar las velocidades De conexión a internet Se espera hasta 20 gigabits Por segundo Ojo, cuidado Aunque de momento En pruebas han conseguido Hasta 400 megabits ¿Vale? ¿Tampoco está mal? A ver No, claro Hombre, la horquilla es grande A mí 20 gigabits Imaginar Se espera 20 gigabits Pero estamos en 400 Bueno, cuidado Imagínate Oye, que voy a bajar 3 películas Plim Ya las tengo Hostia No, por eso es como Cuando le decías a tu madre Puede que saque un 10 O cuando haces un 4 Para que te donen ¿No? Un verkami Un verkami de eso Yo espero 15.000 Pero voy por 40 euros Cuidado Bueno, pues esto te lo hacía Por favor ¡Dóname! ¡Dóname! Bueno, pues esto te lo hacía también Pretende reducir A la mínima expresión La latencia El tiempo de respuesta A la red Asegurar cobertura Transmitir y recibir Al mismo tiempo Y sobre todo Conexión de más dispositivos ¿Por qué? Porque ya está Integrándose en nuestras vidas El internet de las cosas Donde todo va a estar O está empezando a estar Ya todo conectado No solamente móviles Y ordenadores Y demás Sino lavadoras Todo tipo de Estrodomésticos Televisión Y cualquier artilugio Que pueda integrar Como ropa Que habrá también Conectada a internet Yo creo que ha llegado Antes El internet de las cosas Digamos de una manera real Antes que la tecnología Que debería estar Detrás del internet de las cosas Que es el 5G Y claro De ahí que los Estados Unidos Digan Hostia Pero en el momento En el que Ya todo Casi todo Va a estar conectado Voy a estar yo detrás Detrás en el segundo puesto Digo Y no en el primero Eso no me gusta Bueno, vamos a pasar A la situación del 5G Como he dicho antes El 5G ya funciona En algunos países Y nos vamos a centrar Pues en China Que es el que No nos acontece aquí En China El pasado otoño El gobierno Y China Mobile El operador más Grande de China Equiparon una carretera De 10 kilómetros Con torres celulares Con tecnología 5G Y estas empresas Ya han estado utilizando La conectividad Para aprobar Estas comunicaciones Inalámbricas Entre vehículos autónomos Y los alrededores Los alrededores Pues por la pista Por la carretera Y el 5G Transmite datos De los sensores De estos coches De los de la carretera De las cámaras de vídeos Instaladas en la vía Y los transmite A un centro de datos Que analiza la información Y envía a los vehículos Información para ayudarles A navegar O sea que gracias al 5G Esa transmisión Es casi instantánea Y por lo tanto Está toda esa interconexión De un montón de dispositivos Y una transmisión De datos Súper rápida Con un gran volumen De datos Casi al instante Claro, porque imaginaos Para que un coche autónomo No tenga un accidente No se atropelle a nadie No haga un cambio de carril Cuando tiene que hacerlo Pues esto es muy importante Que no haya nada de latencia Y que vaya al dedillo Esa es la cosa Porque como tenías que estar esperando Como cuando teníamos Los modem estos De 50 y Para frenar ¿Os imagináis? Ok, Google Enciende las luces Y empieza Pero como ha tapado Ha tapado el móvil Como si su mano Como cuando te arropas Por la noche Y tienes miedo Y te arropas con la manta Y no te cuenta Para te O le pones a la manina Adelante Así a unos centímetros China, gracias a Huawei Es la que más ha contribuido Al desarrollo De la tecnología 5G Según estatistas Y parte de ello Es porque están enmarcados En la estrategia del país Que se llama Made in China 2025 Que pretende reducir La diferencia tecnológica Con otros países En la que pretenden también Para 2035 Fortalecer su posición Y en 2045 Liderar la innovación mundial Vamos, que quieren ser Mejores y controlar La tecnología ellos Y ya está Venga Claro que sí Básicamente pues quieren pasar De la fábrica del mundo A ser el mercado del mundo O sea, ser una potencia O la mayor potencia Es que yo entiendo Que es una ambición Que claro Para ellos tiene mucho sentido ¿No? Porque dicen Estamos fabricando todo aquí Todo sale de aquí Y incluso muchas innovaciones Surgen aquí Y lo grande que es el país De todas las fábricas Que tienen Todos los habitantes Que tienen O sea, que es que al final Si quieren Nos invaden a todos Y nos pasan al carajo Entonces, oye Hombre, China tiene Mil millones de habitantes Fuera hay seis mil millones Hay que también tener en cuenta Que los datos son los que son Pero es un porcentaje Un gordo Sí, sí, claro, claro Pero que fuera de ahí son Bueno, y ya para Para que aquel ciudadano De a pie Que nos esté escuchando Y diga Madre mía Esto no me entero de nada Del 5G Y no sé qué y tal Vamos a explicarlo así De una manera En plan barrisom El 5G Con brío Va a ser la autopista En la que deberán Circular las empresas Todas las empresas Quien tenga esa autopista Tendrá el control de la tecnología Y punto en boca Y se ha acabado Y ya está Y fuera Bueno, voy a dar alguno Para terminar Algunos datos de Huawei Huawei tiene el 35% De la cuota de mercado En Europa Ojo Cuidado Ha registrado hasta 2.570 patentes Relativas a 5G Tienen ya más de 70.000 Estaciones 5G desplegadas Y tiene acuerdos Con unos 40 operadores De telefonía A nivel mundial Cuidado O sea, que es que la potencia De Huawei ahora mismo Claro, es que es mucho Igual le interesa ¿En España? Por parte de Estados Unidos y tal Pero en España no Creo que Juan lo ha dicho antes La cuota de mercado Que tenían de móviles No, no, no ¿Qué pasa en España? Ah, vale Con el 5G En España con el 5G Por comentar algo De las noticias Que han ido saliendo Esta semana El Vodafone En este caso De las empresas más grandes Que tenemos aquí Dice que ya lo va a lanzar Este verano al 5G Sí, y de hecho ¿Y cuánto va a tardar En llegar aquí a Extremadura? Iba a tirar con Huawei Pero Lo mismo que la figura El problema es que como No está estandarizado Y puede haber problemas De seguridad Pues yo no sé Si me fiaría mucho No me fiaría Por otro lado Movistar, Orange Y más móvil Han dicho que van a esperar A ver qué pasa Y van a ser cautos Y prefieren que esté estandarizado Todo Pero Vodafone Se ha tirado el pisto Vodafone es que son muy de Y ha dicho Allá voy yo con mi 5G Vodafone está perdiendo Cuota de mercado Y recordemos que ahora Regala gigas gratis No nos olvidemos ¿Regala gigas? No, quiero decir Que no tiene límite Hombre, claro, si lo regala No tiene límite de datos Ahora mismo Otra opción sería Poner fibrástica en los pueblos Bien dicho Claro que sí Antes que lo mejor el 5G Antes que lo mejor el 5G Pues sí Pues sí, tienes razón Muchísimas gracias Johanes Manuel Váquez Vamos a pasar con Daniel M. Logrodotado Ole, de verdad Bueno, este glorioso himno Nos hace preguntarnos algo Y es que mientras Estados Unidos y China Se encuentran en plena batalla comercial Daniel M. Logrodotado ¿Qué está ocurriendo en Rusia? Hombre, claro Es que estáis aquí hablando De que si China Que si Estados Unidos Pero es que Rusia aquí También tiene cosas que decir ¿Qué está pasando en Rusia? O pasa que como lo dicen rusos No se lo entienden Está claro No nos enteramos Bueno, pues Ahora mismo Rusia Está metido en unas pruebas Para Desconectarse de la internet ¿Cómo dices? De tirar del cable y decir Que yo me voy de aquí ¿Cómo? ¿Sovietismo? Putin en esos ratos En los que no mata osos Con la boca Por ejemplo Pues O con una uña Un padrastro Y lo mata Pues El año pasado Aprobaron un proyecto En Rusia Para poder desconectar Todo el internet De Digamos De Las conexiones internacionales Y tener únicamente Una Red de conexión Que se gestione En Rusia Donde todos Todo el tráfico Y todo el flujo De datos Se genere Dentro de Las fronteras del país O sea que todo lo que esté Fuera del país No existe Cable cortado Ahí está Entonces aprobaron la ley Y ahora están en periodo de pruebas Y quieren hacer un día de desconexión Completa Para aprobar Y va a ser el pasado 1 de abril Pero por problemas de seguridad Y por fallos Que se plantean Pero va un poco a la contra Del sentido de internet O sea internet El sentido es la conexión global Ya Claro Pero el problema es que si tiene Cualquier ciberataque O hay cualquier movimiento bélico En el que él no quiere Le dan un botoncito Ahí está Le dan un botoncito Y cierra Lo que es el internet internacional Pero seguiría teniendo Lo mismo servicio ¿Sabes que el mecanismo real de eso Es el que te voy a decir ahora mismo? Adelante A ver Hay alguien O sea Putin tiene el botón Es un botón típico tradicional Con unos leds rojos Gordos Que él le da Que pone una etiqueta internet Efectivamente No internet Con una X Y él le da Pero en el fondo Hay en una parte de Rusia Un señor Al que le llega Una llamada de teléfono Oye Que cortes el internet Córtalo ¿Qué? No Hablan español Que es lo que hablamos Todos los rusos De puerta para dentro Ah vale Que pensé que nos estaba grabando alguien Que cortes el internet ¿Cuál es el que le da la vuelta a la rueda? Vamos el otro cable Vale Venga Adiós Como está tu madre Mejorcita Después Ya la quita el gotero Fíjate Las cosas como son Y tu primo Que voy a cambiar el cable Hasta luego Y hace Y es simplemente un cable gordo Es que no lo quería contar yo No lo quería contar yo Porque te dejaba Claro Lo quitas de un switch Puedes poner otro Y tiras de otro Pues básicamente Eso es lo que quiere Putin Que todas las conexiones Dependan de servidores Que pasen por el gobierno Que fuerte Por un lado Dice que esto no afecta A la navegación De los usuarios No Pero claro A la privacidad Si todo pasa por manos del gobierno Y ahí es donde estamos Pues se están Como si no nos espiaran ya Lo suficiente Como todo pasa por el gobierno Y estás hablando de Rusia Como si fueran los buenos De la película Tenemos unos misiles rusos Vamos a Bueno en fin Nada que ya digo Que en eso está Está Putin Que en breve Pues se hará esta prueba De desconexión Y a ver que pasa Pero vamos Que él está con la mosca Detrás de la oreja A ver que pasa Entre China y Estados Unidos Porque sabe Que esto no es una guerra fría Ni una guerra comercial Sino que yo creo Que es una guerra real Sí claro Lo que pasa es que No estamos acostumbrados Porque antes Eran con misiles Y ahora se hace Con movimientos económicos Y digitales Con empresas Y no sé qué Y ahora también hace Bueno Dani En el octop Pues muchas gracias Por traernos Yo solo Con escuchar el himno El himno de Rusia Yo ya con eso estoy feliz Pues mira Vamos a hacer el berrea berrico Con el himno De la madre patria rusa Claro que sí Hemos preguntado En redes sociales Espera Súbelo un momento Que haya como un cambio Un cambio ¿Cómo haces radio? Además Rusia Que fue la única Que nos dio un punto En Eurovisión Sí señor Bueno Ahí está Ahí está Viva Bravo Hemos preguntado En redes sociales Temes que lo sucedido Con Huawei Vaya más Retro Badajoz Dice A nosotros desde el veto Nos ha dejado de funcionar El horno Y el microondas Con eso Os lo decimos todo Javier Larrea Dice No creo que llegue La sangre al río China Tiene en sus manos Mil millones de ensamblajes Creo que hasta El papel higiénico Se monta allí No creo que vaya a más A tope con la berrea Oh yeah Javier Larrea Oh yeah Oh yeah Que dicen también Por Instagram Pues mira José Chud Dice No Bueno sí Sí le preocupa Sí le preocupa Le preocupa un poquito CiberGiorgio Dice La verdad es que no Así la mayoría de móviles Vendrá ruteado de fábrica Celidonia Dice Pues sí Pero ya se ha bajado Los pantalones un poco A ver quién es el siguiente En su punto de mira Esto Claro Es que Es muy complicado Luchar contra los Estados Unidos Muy complices Ney le me picotazo Dice No será para tanto Una empresa menos Hombre Hombre Ese pensamiento Tampoco no Porque no tendrá Un móvil Huawei Claro Como una tablet Que tenemos nosotros Huawei Que la hemos comprado Hace bien poco Venga Efectivamente Mr. Perny dice Temo que USA Haga con Con los jamones extremeños Lo mismo que con los móviles chinos Y sobre todo Con lo que ha costado Abrir el mercado Y limitaciones sanitarias De USA Hombre Yo creo que les va a poder Las ganas del amor Eso te iba a decir yo Eso no se van a atrever Maldita dulzura Estela Sol Nukita y tal Dicen que sí Que tienen miedito A lo que pueda pasar Que están un poco tensas Es que Nukita Se compró la misma tablet Que nosotros Anda que bien Que triunfo Miquel dice sí Un saludo a todos Un saludo amigo Luego A García Dice Mientras que no toquen a Sony Yo estoy bien Anda A mi el reto Bueno Aquello de la PS4 Claro Evidentemente Capitán Vladivostok Dice Espero que sí Una pulseada comercial Y tecnológica Genera movimiento Y puede resultarnos beneficiosa Y si no al menos Están saliendo buenos memes Que es lo positivo Aranda Que creo que es la persona Más inteligente Y que ha sabido leer bien El mensaje Ha dicho Yo ya estoy haciendo Acopio de armas y municiones A la vez que he cavado Un foso en el campo Y a mi me parece Que es la decisión Más acertada Que podía tomar Perfectamente Vivamos la guerra Desde el campo de Aranda Nicola HD Dice Puro marketing estadounidense Unas palmadas en la espalda Y todo solucionado Códigos de espionaje Totalmente Señorito Super J Dice Sí porque tengo el mate 20 elite Y no quiero que vaya más Evidentemente Hay una inversión económica ahí Y hay un miedo Efectivamente Mister Perny dice Se empieza con móviles Y luego el jamón Y qué Y luego la morcilla patatera Es que nadie piensa Es que nadie piensa en la morcilla patatera Ahí, ahí Pues tienes razón Mister Perny Tienes razón Y el Yogo 99 Por último Dice No, Huawei dominará el mundo Con sus teléfonos Con cinco cámaras Y yo quiero que una cámara Una cámara con cinco teléfonos Pobre de verdad Pobre de verdad Este también ha leído bien El mensaje Sí señor, sí señor Bueno pues Estamos llegando al final De esta Berrea 89 En este día del orgullo friki Os volvemos a felicitar A todos los que nos escucháis Exacto Y a los que no también Y nos vemos Y escuchamos la semana que viene En este maravilloso programa Que seguimos aquí Seguimos aquí Seguimos así Ha sido un placer amigos Adiós Gracias colaboradores Gracias amigos Aquí tú tienes Adiós, adiós Ahora el año 89 Soviético de verdad Ay señor Ay Ah sí hombre Que se nos olvidaba decir Con quién nos despedimos Y es que nos despedimos Con Leparody Y este Dejadla sola Dejadla sola Dejadla Dejadla, dale Dejadla 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 Gracias por ver el video.